Muy buenos días chicos, muy buenos días chicos desde la ciudad de Cali, la cuna de la salsa La caótica ciudad de Cali Hoy vamos a cambiar un poco el asfalto para pasarnos a la naturaleza, zona de selva, río y posiblemente cascada Vamos a tomar un bus acá que nos va a llevar hasta ese curioso destino, interesante destino Paraísos ocultos de Colombia Wow Andy, tienes el outfit de... Hoy vengo preparada para todo El outfit de Top Rider Esa es la película que se mete en la selva, todoterreno Sí, sí, sí Hombre, venimos preparados que nos queda un largo camino Vamos a comprar el billete, que es la segunda planta Terminal de Cali, de autobuses Muy activa, estamos activos Hombre, los autobuses salen cada 10 minutos Os digo, como va a salir un autobús cada 10 minutos Tiene una buena frecuencia de autobuses para llegar hasta ahí Para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que hay Tiene mucho tráfico también, hay muchísimas motos Y un clima tropical Sí Cadercito, lindo Se nota, se nota Para ir de corto Para ir de corto Buen día Dos billetes para Buenaventura Sí, para Paraná y San Cipriano 75.000 pesos colombianos los dos Que son unos 16 euros El pasaje para llegar hasta ahí Ha hecho una pequeña parada táctica Para tomar algo y comer algo Un cafecito, colombiano, tinto Sí, venía durmiendo, eh Además tengo en los oídos Se ve que hemos subido a mucha altura Y estamos así impresionados Un cafecito, señor, ¿puede ser? Sí, negro con leche Negro y... Sí, con leche, por favor Café con leche Dos, ¿no? Yo también quiero Dos, dos, dos cafés Con leche, por favor Dame una guapanelita, Cucho, buenos días Vamos a ver ese Oh, qué bueno Un pancito de eso, ¿no? Sí Me apienta sus panes, eh Esto es un pancito muy rico Lo llamaba pan de bono Pan de bono Pan de bono Es buenísimo Tiene un sabor a queso Es parecido... Se parece justo al chipa Tiene ese mismo sabor, eh Muy bueno Muy rico Qué calentito Wow, chicos Vean Qué paisaje Esto ya es Harta selva Es selva pura Y nos meteremos aún más todavía Por allá corre Un hermoso río Vean Qué lindo El autobús Bueno, el microbus Bueno, el microbus Nos dejó en una parada Que se llama Zaragoza Antes de llegar a Buenaventura Sí Y además todo el camino Ha sido así Todo verde y de mogollón de su vida Es hermoso esto aquí, eh Sí, es precioso Ahí vamos Ahí vamos Buen día, buen día Aquí se compra el ticket Muy bien Muchas gracias Bienvenidos Compra de transporte Moto Bruja Buen día, señora Serían dos para San Ciprián Ahora nos toca subir a las Brujitas Que es un medio de transporte único Ahora lo verán Que te mete en la selva Una vez que entremos en la selva Ya no tenemos ningún tipo de cobertura No hay cobertura Buah, no hay cobertura No hay gente que entre Buen día, señor Buen día Buen día, buen día Adelante Mirá qué puentini este Vale, mira Jajaja Me pongo las que me gustan a mí Que se mueven así Es divertido, Andy Madre mía Guau, vean chicos Qué hermoso esto No queríamos aventura Además la chica nos ha dicho Que somos los primeros del día Bien Primeros visitantes en San Cipriano Eso es bueno Bueno, bueno, bueno Y este tendrá que ser El río San Cipriano Selvático Me gusta selvático Buen día Una pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama este río? Río Dagua ¿Río? Dagua Dagua Ah, este no es el San Cipriano No No, el Dagua Muy bien, muchas gracias Michael Jordan Buen día, señora No, es el río Dagua No, el San Cipriano El San Cipriano estará Más adentro A ver si se mueve más en cuenta Gasti Este amiguito aquí nos da la bienvenida Vamos, vamos Vamos al San Cipriano con nosotros Vamos Estas son las famosas brujitas Wow Esto es legendario Es una plataforma que tiene estos asientos Y la moto Que va por el río del tren Muy curioso, nunca había visto Primera vez en las brujitas ¿De dónde? De Uruguay De Uruguay Uruguay ¿Usted? ¿De aquí? ¿De aquí? Está cortando un poco de matas ¿Qué tipo de animales se puede encontrar ahí? Anaconda, víboras No, por acá no hay anaconda ¿No? Esa le tiene mucho miedo a las víboras No hay anaconda No No, por acá no ¿Mono sí se ve? ¿Algún mono? Sí, pero por aquí cerca no Por aquí cerca no Muy raro Muy raro La brujita Andy ¿Qué te parece? ¿Eh? Épico, ¿eh? Ahora hay que probarlo Madre mía Esto es único, ¿eh? El transporte más curioso La rueda va arriba Y es la rueda de extracera Que empuja Gar WhatsApp ¡Ugh! No Ha ha Aguoran ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes. o retrocede uno o retrocede el otro no queda, esto queda otra ah, lo va a empujar, lo va a empujar, ok lo tienen, lo tienen todo perfecto este es el pobladito de San Cipriano nos dijo, este chico va a ser nuestro guía ¿cómo es tu nombre? Brian el Brian si pasan por San Cipriano, chicos, Brian siempre Brian, tu porra, ella arrebatan la muerte, tú sabes ya tú sabes aquí también hay para comer y eso después, ¿no? sí, usted va a comer, ¿no? después, sí, después mire lo que vamos a hacer en este momento ¿entiendes? ahora vamos a ir encargando el almuerzo ¿entiendes por qué? porque como es día de semana hoy casi el restaurante no está en funcionamiento ah, ok ¿entiendes? todos los señores que vamos a hacer en este momento vamos a llegar a encargar los almuerzos ¿entiendes? encargamos los almuerzos y cuando lleguemos almuerzo bueno, ahora vemos, a ver qué tienen para ofrecernos ok, vamos a ir con lo que tienen, el menú hay para que los pequeños, a que no sea rico y que no sea rico crack las brujitas ha sido el medio de transporte la verdad que de los top que me he subido que he viajado queda ahí en las brujitas porque aquí todo el mundo llegarán brujitas o habrá otra forma de venir es la única manera que se puede llegar es en las brujitas nada más y nos decía Brian que viven aquí unas 800-900 personas sí más o menos poco turista hoy somos los únicos en el momento sí, poquitos somos el centro de atención han salido a saludarnos y bueno, estos chicos te hacen de guía obviamente te cobran una tarifa pero caminas por la selva y te llevan a ver una cascada muy grande y después unas pozas naturales que nos enseñó en fotos que están muy buenas muy, muy buenas es así como se ganan la vida acá ¿tú vives aquí todo el año? sí, aquí ahí donde los roe y trabajas esto, ¿no? llevas gente a las cascadas a las pozas te dedicas a esto guía turístico 100% guía turístico ¿qué bichos se pueden encontrar ahí en la selva? pues ¿algún bicho raro? ¿grande? pues así raro los más raros pero yo me encontré en este momento una culebra oh, culebra ¿me entiendes? pero venenosa o no? puede ser venenosa como uno puede ser ¿no te gustan las serpientes venenosas? no, ¿a qué le gustan? oh, qué pueblito este, ¿eh? bueno esta es otra actividad que pueden hacer en el río también el alquiler de estas gomas estos flotadores que se les suele llamar tubing tubing en el río acá tenemos un hotel restaurante también pueden pasar la noche en el pueblo buen día, señor ¿qué tal? bienvenido gracias gracias, mi amable gracias boli de la región ¿cómo es esto? apruébalo de Lulo ¿qué es? boli de Lulo ¿boli? de Lulo, apruébalo muy dulce está bien está rico está bueno está bueno lo tienen bien montadito aquí al pueblito con el negocio del río con el guía que te lleva las pozas la catarata bien cuidado tiene una canchita de futbolito hospedajes restaurantes quedarse aquí a dormir también está bien y ver cómo viven un día a día te tomas una noche un día de relax y te quedas a dormir acá puedes quedarte a dormir nosotros vamos a pasar el día volveremos por la tarde a última hora además ya quedan contigo para la vuelta porque como no hay cobertura casi ya quedan contigo allí bueno chicos buen día ¿qué tal? ¿cómo están? el mejor guía ¿el mejor guía? ¿sí? 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 no, el cierto buen guía ¿sí? buen guía se conocen todos ¿eh? va saludando a todos obviamente conoce a todo el pueblo vive acá buen día buen día buen día buen día me gusta porque acá el buen día siempre está presente la palabra del buen día buenas tardes buenas noches nunca falta oh no va escuchando reggaetón Brian reggaetón no ya no es lo mismo si voy me compro tres pares reggaetón no te va a llevar con lo que más te gusta te gusta el reggaetón bastante reggaetón me encanta el reggaetón si compro y me compro 10 pares estamos lindos este es nuestro guía todo felicidad toda alegría ¿cómo hacen para traer toda la maquinaria esta para acá todas estas cosas en brujita en un carro más reforzado entiende un carro más grande la alineada más grande entonces aguanta el peso del carro un carro más grande ok va todo por los ríos del tren todo lo que traen acá va por los ríos del tren y toda la comida también todo viene por las brujitas es la única manera de llegar ¿no? es la única manera es la única manera de venir ¿de qué equipo aquí de Colombia sos? yo de aquí de Colombia soy de América América de Cali de América de Cali ese es bueno ¿eh? que bueno de América de Cali las águilas ¿no? las águilas las águilas las águilas a Brian lo veo bien para jugar de 9 estilo Jairo Castillo Jairo Castillo ¿te acuerdas de él o no? Jairo Castillo me suena ¿eh? un goleador bueno goleador de la media sí, sí y Faustino Esprilla ¿te acordás? no, Faustino Esprilla ese es bueno ese es un crae pero ¿qué cra? ese era un buen goleador de Colombia de Faustino Esprilla Faustino Esprilla yo te veo ahí de 9 o de zaguero de zaguero ¿de qué jugás? yo pues juego lateral a veces juego delantero no, pero no sos grandote no tenés físico delantero tenés físico de 9 o de zaguero delantero porque vamos a veces juego de central por la estatura ¿hay algún equipo aquí del pueblo? ¿de fútbol? sí, se llama Corizam ¿cómo? Corizam Corizam Córdoba Sancipiano hay más o menos restaurantes está bien marcadito el camino ¿eh? ¿cuándo es temporada alta aquí? ¿cuándo viene más gente? ya por la Semana Santa ¿Semana Santa? ¿esto es qué? ¿temporada baja ahora? sí, temporada baja ya para que ver está tranquila la zona está muy tranquila muy tranquila solo escuchando los ruidos de la selva ¿te gusta vivir aquí, Brian? sí, tranquila no, tranquilidad seguro wow, vean que lindo chicos vean que hay en esta parte del río acá tenemos otro puente hemos cruzado para ahora ir hasta la cascada más grande ¿cómo se llama la cascada más grande? ¿cómo? la vestiadora ¿la vestiadora? la vestiadora la vestiadora venteadora wow, la venteadora qué bueno vamos ¿puedes pasar vos primero? sí, sí, pasa, pasa veo a la resbalada qué flow tiene nuestro guía impresionante todo el flow tiene el Brian me lleva cantando con reggaetón aunque me lleve cantando con reggaetón lo quiero Brian aunque me lleves con reggaetón te aprecio ponte, ponte ponte un reggaetón ahí así se anima un poco a que haga este trayecto ¿cuál es tu cantante favorita? Anuel 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 oh, bebesita 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 pero Brian, Anuel y Karol G ya nada no, nunca más van a tener algo ¿nunca más? ¿nunca más? nunca más ¿y Karol G te gusta? no Karol G no, Karol G no solo Anuel dice que nunca más van a tener algo ¿y Shakira qué tal Brian? Shakira es buena cantante, buena mujer ahí está Shakira es buena cantante, buena mujer dice por supuesto ¿también nadie me da la mano? ¿y yo? qué gran día selva, río y escuchando reggaetón un gran plan no se puede pedir más en Colombia está baja esta zona del río aquí ahora seguimos por acá qué bueno qué escenario este, ¿eh? es único único solo faltan los monos saltando de árbol en árbol algún jaguar que se atraviese por acá jaguares no hay ninguno, ¿no Brian? no hacia adentro más hacia adentro más hacia adentro, sí miren qué lindo es así pero una mariposa gigante es que puede ser que la mariposa es el bicho que más miedo me dé más asco me dé no me gustan nada las mariposas mira, mira todo bonito por ahí la cascadita ah, qué lindo es esta wow así es este canal, chicos un día en una ciudad abandonada de Europa otro día en un barrio temido de Colombia y hoy en la selva estamos entrando bastante para llegar a la cascada es que si no lo hacen con un guía es fácil perderse por acá cascadines colombianas la primera la primera con Brian, ya tú sabes ya tú sabes, papi visitando las cascadas de Colombia perrea, perrea bebesota, dame fuego, dame amor madre mía, gasti ¿va bien? sí, súper este es tu día, es selva y reggaetón ¿qué más? no puedes pedir más, eh no, me lo podría imaginar o sea, estaba escuchando reggaetón por la selva ya lo que me faltaba tomé una mano o sea, es que esto ya eso sí, estoy sudando, vamos como si estuvieras en la selva como si estuviera en la selva igual madre mía, qué me da tenemos compañía ¿qué tal chicos? muy bien, ¿y tú? ¿qué tal? muy bien ¿de dónde son? yo soy caleño ah, caleño, ¿aquí? pero me crié en España ¿en España? sí, en Madrid ah, en Madrid muy bien ¿y dónde sois? sí de Valencia ah, de Valencia estuvimos ahí el año pasado también ah, muy bien sí, que tienes menos acento ya, yo tengo ahí una mezcla rara ni colombiana ni española entre colombiana y española y sueco y sueco y sueco buena mezcla tengo una mezcla ¿qué es de vacaciones aquí? sí, un mes entero ah, qué bueno qué bien cogemos vacaciones, un buen periodo muy bien y a recorrer acaban tres personas más con otro guía muy bien supuestamente vamos todos al mismo destino a la gran cascada la venteadora era, ¿no? la venteadora la venteadora madre mía, espera que no puedo subir aquí estás ágil, Andy, ¿eh? sí, sí, pero te veo fuerte y ágil ¿listo? he puesto mi equipo de Tom Raiden cerrado, ¿o qué? zapato cerrado sí, en vivo claro traíamos de agua para el río algún bicho, dice usted algo, alguna... ¿por qué señora? ¿le ayudo? sí, gracias ¿está bien? bien esto es fango, esto es pura selva a eso vinimos ¡epa! ¿a esto vinimos? sí, sí, voy de barro llevo un mes él sí va preparado él lleva botas ¡ah, sí! él va perfecto como Brian, que va en chanclas ¿qué bueno? ¿qué bueno? tengo trío ¿gasti? ¿sabes que hay gente que paga por meterse en barros? pues nosotros ya estamos estoy ahí, estoy ahí sí, sí, voy adelante, adelante tú primero por favor buen grupito hemos formado aquí no pasa nada el dolor pasa claro, claro sí, sí, del suelo no pasamos eso es importante ¿usted de dónde, señora? de Cali ¿de Cali también? sí soy la tía de negrito feo pero allá adelante ¡ah, muy bien! la tía de negrito feo negrito adoptado ¿cuál es los dos? ¿el negrito? yo él él en inglés es el negrito porque el monito es es un heleno putativo el otro tiene poco de negrito ¿eh? ¿qué es cafecito? ¿cafecito? sí ya se le ha ido, ¿no? de negro sí pero ya está bronceadito, mira esto hace es puro va tomando color aquí en Colombia acá el amigo sí porque vino blanco como leche y ahora ya está como café con leche ah, primero es la paisa paisa, no ¿eh? ¿no es paisa? no pero bueno, es el caleño ¿cuál dices? caleño hazte la blanca con la leche un poquito de listo por ahí ¿qué caminito este? cuidado, cuidado vaya tina no, estábamos probando para llegar a comer a la casa ¿a qué se les parece? ¿qué es eso? ¿qué es? yo no sé ¿qué podrá ser? ¿qué sería? yo no tengo ningún idea ¡jajaja! se ríe wow, vean qué camino, chicos ahora nos meteremos por el río acá es un recorrido fabuloso madre mía ¡oh, ya está delicioso, ¿no? Está buenísima el agua Está muy buena, está Está espectacular el agua Aquí estamos Cascadini, la venteadora ¿Qué les parece la venteadora? El lugar es espectacular, vean Es un oasis aquí Ya tú sabes, vamos a probar el agüita de la cascada Es muy lindo, le falta un poco de caudal Porque nos dijo Brian que no es temporada De que tenga mucho caudal Pero el lugar es espectacular, Andy Vamos, Cascadini Cascadini colombiano, la primera La primera que es Cascadini colombiano Exacto ¿Cómo está? Está muy buenísima, aquí tiene un calor Está clarita, clarita Qué grande Es que huele a selva Está muy buena el agua, está espectacular Qué buena Guau, qué lugar, chicos Está hondo ahí, ¿eh? Ahí está hondo, ahí está hondo Ahí está hondo, ahí está hondo Donde cae el agua, ahí está hondo ¡Epa! ¡Epa! Guay, estoy tan contenta, qué guay Es que me encanta, ¿eh? Cuando venimos a sitios así Tiene un buen paseo, ¿eh? Por la selva, ¿eh? Es que es para contemplar, ¿eh? Para estar aquí un rato mirándolo A ver Ahí va Desapareció Me iba a decir, ahí va Y me hundí ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! Vamos a arrimarlo Guau, guau Guau, guau Vamos chicos Mira para arriba Muy bueno Es una tiraleza oscura Esa es buena Esa es buena el trampolín Es hondo es hondo Puedes tirarte Puedes tirarte Hacia adelante Continuamos profundizando En la selva chicos Si no me equivoco Vamos camino a unas pozas Unos jacuzzis naturales Tira el cuerpo hacia atrás Esto es un rappel con Con una rama No me cabe el pie Vale vale Ahí muy bien Muy bien Bajamos Que grande ese rappel Andy Y cuidado acá ahora Apóyate siempre En los árboles Los árboles son nuestros amigos Los amigos Ahí Agárrate este ahora Vale ya estamos Permiso Bien 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 Ah que buen fuego Yo voy a calentar el caldo Ah lo tienes aquí Ah este es el sancocho No? El sancocho Que rico Ah que buena pinta Acá tiene para lavar Tu vives aquí no? No Es tu puesto no? Si yo vivo aquí en el cafeíde Ah en el pueblo Si Muy bien Y me vengo a trabajar acá Tienes a trabajar acá Muy bien Así le toca a uno Que cocina? Para todos los visitantes Claro Ah Tiene muchas cosas Tiene mucho pescado Tiene carne Tiene sopa también Y tu ayudante de cocina aquí no? Tu ayudante de cocina digo Pero hay más Claro Están viajando Ah están viajando Ah que bueno el sancocho Está rico Esto tiene papa Maíz también tenía el sancocho No maíz no Tiene banano Banano Papa Con coquito Con coquito Come bastante? Si Los dos Los dos comemos bastante Somos de buen comer Bueno ya lo digo Este es el famoso sancocho Es uno de los platos que había que probar aquí Es una sopa Una sopa muy rica Con verdura Y lleva banana Mira Banano ha dicho Y el nombre sancocho me causa bastante gracia Les cuento por qué Porque en Uruguay Sancocho Es una palabra que se refiere cuando haces algo mal hecho Cuando cocinas algo y no te queda bien Te quedó cualquier cosa Entonces se dice Eso que hiciste es un sancocho Entonces me causa curiosidad la palabra Está riquísima la sopa Sí, buenísima Muy buena Comida más diferente aquí en la selva Buen provecho Un provecho El más fuerte come menos ¿Viste? Sí Si hay almuerzo Si hay almuerzo Muy delicioso Muchacho ¿Cómo se llama esta señora? Doña Senni ¿Es tu madre ya? Tía Ah, tu tía La vamos a recomendar a Doña Senni Ya está El almuerzo de Doña Senni Es el La tranquila Con la El almuerzo de Doña Senni Es el Es el mejor Paren aquí Está riquísimo, ¿eh? Este va a ser el segundo Pescado con arroz y verduras Y plátano frito Ay, y plátano frito, sí Plátano frito, está muy bueno Siempre lo pueden, ¿eh? La comida aquí El plátano frito es Me está encantando Es indispensable ¿Sabéis dónde estamos comiendo? El paraje donde estamos comiendo Muy gracioso A mí me gusta echarme el arroz blanco en el zancocho Me recuerda como la sopa de casa Se come mucho con arroz aquí, ¿no? El plátano y el arroz es muy De los platos de Colombia, ¿no? Lo veo siempre que agregan arroz, arroz, arroz Muy bueno Está muy rico El colombiano todo es arroz 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 y plátano frito, ¿no? Arroz y plátano frito Pero no está bueno Vamos a probar el pescado Está bueno ¿Cómo se llamaba tu puesto? Doña Seni Doña Seni Puesto de Doña Gracias Muy rico, muy rico Doña Seni Amén Gracias Cuídate, cariño El puesto de Doña Seni Se come Buenísimo Cocina de lujo Mira, ahí le pone las negritas del sazón de Doña Seni Paren aquí, chicos Es un sitio que está pasando ya el pueblo metiéndote en la selva Cocina de lujo Escuchen qué silencio, chicos Solo nuestros pasos Qué senderito este Vamos a ver los famosos jacuzzis naturales A ver qué tal son Ahí va nuestro guía Paso lento, pero seguro Esto es otra mini cascadini Con una posita Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien Está lleno de cascadas el caminito De cascadas chiquitas Ahí hay otra Un poco menos de agua, pero está bien Es un sendero minado de cascadas Está muy bien marcado el sendero Aparte, hay barantas también para agarrarse Sí, está, con marandillas Está muy bien Hay carteles aquí marcados Senderismo Vean qué árboles Tamaño de estos árboles Son enormes Altísimos Aquí hay otra posa Y otra cascadita más A ver por dónde seguimos aquí Ahora sí ya no está más marcado el sendero Bueno, sigue marcado, pero no tanto O sea, es más tupido acá la vegetación Ahora sí profundizando en la selva Sí, ay Esto sí que es selva Ya profunda Además ya llevamos un rato adentrándonos El camino sigue por acá Acá sí ya creo Si no vienes con alguien que conozca el terreno Bueno, no vuelves, no sales Porque se abren varios caminos Acá ya es muy fácil perderse Es lo que decía Si no vienes con alguien Pues te pierdes Ahora sí que hay un silencio completamente absoluto Solo se escuchan los pasos de Brian, nada más Mira, mira Ahora sí que no Porque estamos dentro, dentro Porque ahora no hay nada No hay marca No hay nada Ya no está marcado el camino Ya no hay barandillas Ya no está marcado No está marcado No hay barandillas No está el camino hecho O sea Mira, las llenas de Tarzán Sí Estas son las llenas de Tarzán Son fuertes Te volcás y te aguanta el peso Vean, chicos Otra pocita más Vean cómo era llenado aquí El agua y las pozas que ha formado acá Está lleno Lleno de pocitas Como en mini piscinas Vean Estos son los jacuzzis, chicos Estas piscinitas súper agradables aquí Tienes para elegir, ¿eh? Uno, dos Ahí más abajo Están guapísimos Yo me voy a meter acá Vienen al lado El agua está Está deliciosa Como se dice acá No, te puede Entra Das pie Por lo menos en este das pie Vale, yo me voy a meter, ¿vale? A ver Qué buena Obviamente no está como el agua de un jacuzzi caliente Pero está Está muy linda el agua Hace calor Acá hay mucha humedad ¡Qué bueno que vivimos! ¡Qué bueno que vivimos! Brian ya pasa Te has ha bañado 300.000 veces en el jacuzzi ¿No te voy a meter de ahí? ¿Contigo? ¿Qué es de aquí? Vale Hay peces Hay peces Es como una pecera gigante ¡Ah! ¡Qué buena! Espera, espera, espera ¡Uh! ¿Qué es lo que es esto, chicos? En el medio de la selva, ¿eh? No hay más nada Solo vegetación Árboles Hay un animal por ahí Está un poquito ahí ¡Qué guapo! ¡Qué está buena! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Sí, porque aunque no haga Mucho, mucho sol Sigue haciendo calor, ¿eh? Hace bastante calor, sí ¡Qué bueno para que no nos quemamos! Mucho calor, mucha humedad Así que el agua así Refresca Se agradece, se agradece Totalmente ¡Qué bueno! ¡Wow! Me parece increíble, ¿eh? El día de hoy Muy, muy buen, muy buen lugar Me está encantando el día de hoy Ha merecido la pena, mire San Cipriano San Cipriano No le duden Muy, muy bueno Aparte está bastante cerca de Cali O sea, hemos tardado nada A dos horitas Dos horas A dos horas de Cali Dos horas Y pensábamos que no iba a dar tiempo en el día Y sí, sí Que nos da, sí que nos da Eso sí, hemos madrugado muchísimo Quédanos hemos levantado las Muy temprano A las cinco de la mañana Salimos temprano para aprovechar el día Sí Así que, bien Selva, río Cascadas Reggaetón Reggaetón Todo, hemos tenido todo Además el movimiento de la ciudad A las cinco de la mañana Impresionante, ¿eh? Es una ciudad que madruga Se nota Un jacuzzi relajante Ruido del agua Caer Fondo ¿Sabes qué me gustaría aprender a hacer? El agua con panela Ah, ah, tomamos agua Nos sirvió en el almuerzo Agua con panela Agua con panela Insuperable Es que no está Muy buena, muy buena Pero será la panela Porque yo la panela A ver, yo lo que entiendo por panela Es como el azúcar, ¿no? Que te echas en el café Y cosas así Pero eso tiene una... No creo que la hierve No sé, como la cantaba Muy, muy El agua tiene color Muy rica Con langosta ¿Esto qué es, señora? ¿Qué sería? Jaivas ¿Jaivas? ¿Es como una sopa? Un sancocho de pescado Un sancocho de pescado Un pescado azulado Acá hay mucho grado Ah, qué bueno Qué rico el tíner Acá, todo esa señora No se olviden, chicos Si pasan por San Cipriano Y quieren hacer Un muy buen tour Ahí está el guía Brian Brian Pregunten por Brian Hagan el tour con él Que... Mucho flow Gracias, capo Vamos a... Río, por esa parte, mejor Gracias, muy amable Gracias Acá también usan el papá, ¿eh? El papi, el papá Hola, papi Como tú Buenas Buenas Sí, sí Cojan a Brian para hacer el tour Que irán con reggaetón Todo el rato No, y lo han enseñado muy bien, muy bien Bien, ha estado bien Vamos a bajar nuevamente A la parte del río Y vamos a dar otro baño ahí Ya sin nuestro guía Ese pobladito Se nota que va creciendo el poblado Muchas... Se ven construcciones Casas nuevas De más negocios Más zonas para comer Vean qué piscina aquí, chicos Forma el río Una piscina enorme Gigante Está ideal de acá Clarita, clarita Por ahí hay más gente también Bañándose A lo largo Pero acá está perfecto, mira Está buena Está más fresquita aquí, ¿eh? Sí, sí Está perfecta Está perfecta El pueblo es bastante grande Se extiende... Es muy grande el pueblo Sí Muy grande Y se ve que va creciendo Va creciendo Cada vez se acerca más Más el turismo Eso es bueno Para toda esta gente Que viven de esto, ¿no? Que venga gente acá A bañarse el río Hacer el tour Por las cascadas Los jacuzzis Y después paran a comer Y así es como van generando su dinerito Además hay más poblaciones Nos ha contado Brian Que cuando vas con las brujitas Hay varios senderos Que van a diferentes... A otros pueblitos Que curiosamente tienen nombres De ciudades españolas Las Córdenes Zaragoza es este Después está... No, este es San Cipriano San Cipriano Después está Zaragoza Después está Córdoba también Sí Pero que nos ha contado Que en Córdoba Hay sitio de discoteca por anoche Y localitos y todo Digo, joder, qué guapo No, no lo pasan bien acá, ¿no? Sí, dice que allí Ya tienen un poco más supermercados Y más donde... Que aquí tienen supermercados más chiquitos Pero que allí... Se surten en otros pueblos Y tienen almacenes más... Más chicos acá Con cositas Bueno, un bañito En el río San Cipriano Está buena el agua Sí Y está súper transparente, ¿eh? Por favor, míralo Está limpita Está limpita Increíble Es uno de los ríos Que me habían recomendado visitar Que era un río muy lindo De agua muy limpia Que no era muy conocido Está muy bien Está muy bien Esta es toda la gente Que hay en el río No hay más ¿Qué se le pasan acá? ¿Se ven qué exótico que es aquí, eh? Es muy lindo esto Y se nota que está abajo el río Tendría que cubrir toda esta parte Ahí donde se están bañando los chicos Se forma una piscina ideal Esa parte de ahí Toda esta parte también Está como barra del agua acá Brava, brava Vamos a tirar un pí aquí Incéntelo Vamos a tirar uno de las pí aquí Una tiradera de aquí Porque es una tiradera de aquí Grava, eh Grava, eh Grava, eh Dale, a ver, dale ¿Quién le tira? ¿Quién le tira? ¿Quién le tira? Dale, dale Bueno, en esta baña vengo con el queso Mi copa andaba con los camarón Con los pescuezos Tenta bien la copa No me tiran mucho así Para que mi copa se parece A la espina De una virtud Esa Bravo, bravo Bueno, yo me falto como el queso En esta baña, compa Gráveme la cara de los pies Porque en esta baña, compa Mi compa se ve comer como ese En esta baña, compa El camarón Paisa Como que ya Es que yo llego Impropiso y le meto El fantazón A su prieta Roto del calzón Dios mío Dios mío Dios mío Yo con la de nada ¿Quién le tira? ¿Quién le tira? ¿Quién le tira? Nacen las estrellas del rap aquí Futuras estrellas del rap Pues eh, me tiró feísimo Pero mi copa está volviendo puro Y ha caído rico Además aquí En esta baña copa Vengo con los espaguetis Que hace mi tía Va a pagar En esta baña copa Aquí Me encanta Están felicísimos O sea Es la despreocupación En persona Qué buena parte esta Qué buena Vamos a un maito aquí Ya tú sabes Otro baño en el río Acá está ideal Acá está ideal La gente sabe De dónde hay que bañarse Dónde se han puesto Las mujeres allí También Ahí están los gomones Cuidado dónde están Haciendo una foto Está muy buena El agua Está muy buena Ahí con la banda Qué grande Es toda la gente del pueblo Son todos de aquí Ahí están los flotadores Con los que bajan Por el río Qué buena Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad Muchachada querida, ya estamos de vuelta En nuestro barrio aquí en Cali Que es el barrio de San Antonio Un barrio de casas coloniales Y con una vía nocturna Muy pero muy agradable Espero que hayan disfrutado de esta aventura en la selva ¡Colo Cali, Colombia! ¡Eso! ¡Vamos! Hubo un poco de todo Ese transporte tan original como las brujitas Selva, río Mosquitos también hubieron, muchos Pero forma parte de la aventura Aquí nos despedimos Les enviamos un fuerte abrazo para todos Y nos vemos en el próximo video Aquí en territorio colombiano Ya tú sabes Ya tú sabes, papi, mi amor Un fuerte abrazo, hasta la próxima ¡Chau! Hasta luego Barrio San Antonio, Cali Capital de la salsa